¡Muchas gracias a todos! No nos tenemos que disfrazar de peronistas porque lo somos, porque nuestra conducción se asciende en el frente para la victoria. Quiero pedirles que salgamos en este tiempo hasta el domingo a hablar con los vecinos de esta ciudad de Paraná, a decirle a todos los paranaenses que en este proyecto necesitamos que Blanca sea la Intendenta porque queremos hacer de Paraná una gran ciudad y Blanca sabe cómo hacerlo. Tu decisión, la que has publicitado hace algunos días, nos llena de emoción y también de sano orgullo. Yo no había nacido cuando acá hubo el último ministro que representó a los enterrianos en un gobierno nacional hace 58 años. Gracias, corazón. Voy a dejar hasta la última gota de energía para que tu gobierno sea exitoso porque si a vos te va bien, a todos los argentinos te va a ir bien. Yo no quiero extenderme mucho, quería simplemente agradecerles porque nos dieron el 9 de agosto un triunfo espectacular. Yo dije, no se puede prescindir de un hombre de la experiencia que transformó Entre Ríos como el gobernador, un rival para que eso lo vuelve, que es de un ministerio estratégico, el ministerio del interior y transporte, el ministerio que articula con las provincias, el ministerio que tiene con la agenda ferroviaria, ese compromiso que seguro que el pueblo de Paraná nos va a dar la oportunidad de llevarlo adelante. Para trabajar con el progreso, el desarrollo de terminos y esta querida ciudad, capital de la provincia de Paraná. Desarrollar el turismo es trabajo y promover el deporte es salud, es educación, es inclusión. Y ese es mi compromiso con Paraná, hacer las obras para mejorar la calidad de vida, para que haya más seguridad y más trabajo.